¿Habría habido más protestas en contra de arenas prósperas si el público no se hubiese insensibilizado ya ante las preocupaciones ecológicas en general? Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo video de este tiburón favorito, el tiburoncín el que te da una mordida sabrosa, el que te ataca mientras duermes y vamos a ver qué cosas tenemos que hacer, bueno pues tenemos la misión principal, un montón de cosillas hoy voy a tratar de avanzar en la misión principal lo más posible y ya fuera de cámara pues haré todas las banderitas rojas así que de momento dice tiburoncín hacia ese punto para eso tendremos que andar, ahora pueden ver que cada que aumento la velocidad hasta saco fuego, soy como un tiburón botante y había estado intentando obviamente agarrar todas estas cosas son objetivos de visualización pero la verdad bueno ya me ha empezado a entrar la flojera quizá lo haga todo antes del último enemigo de todas maneras no me dan nada bueno pero lo que sí es que como... oh, qué es eso el emperador del mar, el tiburón blanco bueno, dice aquí que vayamos por ese tiburón blanco, está bien no creo que sea gran cosa para nosotros solo hay que encontrarlo somos casi iguales, somos amigos, somos hermanos solo hay que saber morderle y nuestra rotación de roca lentada tiene la habilidad de... aparte no es blanco, yo lo estoy viendo más color cortado afortunadamente también tenemos los... recuerden que tenemos los dientes de vampiro tenemos los dientes de vampiro y esos nos permiten cada que le damos una mordita ¿qué tal esto? come un poco de tiburón tiburón de metal somos un tiburón tiburón de metal que no sabemos apuntar desperdiciamos la habilidad toda la habilidad desperdiciada bueno, pero ya no lo vas a comer hay faltan dos mordidas el tiburón blanco normalmente es conocido como el rey del océano lo que muestra una visión sesgada sobre cómo funciona una monarquía en la sociedad actual ahora, tenemos la cola de huesos voy a regresar aquí porque tenemos la cola de huesos y con eso tendría ya todo el conjunto de huesos excepto la cabeza pero la cola que estoy usando es la cola sombría y me da máxima velocidad, velocidad de latigazo, de alcance de latigazo y velocidad de nado lo cual para mí es mucho mejor que la cola que simplemente me da resistencia y fuerza la usaremos para el último combate pero vamos a ver cómo se ve fíjense, tendremos ahí los huececillos y se ven geniales entonces, bueno, prefiero mejorar esta y, pues, re-mejorarla y re-mejorarla que es la que estamos utilizando perfecto, tenemos una supercola y, bueno, vamos a continuar cabeza, aún no la descubrimos ahora lo que nos dicen es que hagamos un par de cosas como comer gente pero vamos a ir aquí al punto de encuentro con Pit para avanzar en la historia ya estábamos casi ahí este, vamos a marcarlo y vamos comiendo un poquito ya que ahorita también, pues, este gastamos un montón de recursos en mejorar también hay que ir poco a poco comiendo humanos cuando te persigue un timbrón siempre es mejor escapar a una distancia preferencial bueno es que necesitamos aumentar la amenaza para avanzar en la historia entonces, pues, ya lo haremos después ahora vean nuestra velocidad del nado con esta, con esta aleta es con la que ya puedes alcanzar todas las placas de autos que nos hemos ido dejando por allá porque también al hoy, al tener un nado súper más largo pues puedes, este como se dice saltar más alto eso es lo que hace también esta cosa así que es probable que tras dejar de lado sus enemistades y planes casi legales para forrarse rápido los cazatiburones se ponen manos a la obra me estoy alejando los tiburones porque no sé si me van a dejar avanzar en la historia mientras estoy en estado de pósqueda más cometer eso es humanitos ahorita nos los comeremos primero vamos a avanzar a la historia con el buen pitiripit no sé, de repente tiene esos jalones el juego no puedes cuando hay una recompensa que iba a lo sabía así que vamos a bajar un poco disfrutar del océano de nuestra cola después voy a ponerle todos los conjuntos para que los podamos ver pero de momento para mí este es el más eficiente tengo salud con mis dientecillos velocidad con mi cola y defensa con todo lo demás vamos pues otra caza de tiburón fallida para la gente de Port Clovis está Dead Horse Lake tiri-din 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 Pete, ¿qué hay en los barriles? comida para peces sea lo que sea ¿te puedo pedir que no lo hagas? atraparé al tiburón cueste lo que cueste es que me parece exageradamente destructivo no es más que un tiburón hay todo un ecosistema un tiburón capítulo y pequeño p-mira lo entiendo ¿quieres seguir tirando de ese hilo? tome la piti a todo loco este el camino del tiburón ¿me vas a comer humanos? necesitamos comer 15 también queremos que nos vengan a cazar indispensable que vengan ya a cazarnos ya somos nivel de amenaza ¿sí? al menos hasta que las cosas se caen o se queden sin boca ¿qué fue de aquí no eran los humanos que tenía que comerme? porque no están aumentando para nada son esos de allá afuera a estos sí eran no importa, no importa que nos disparen cuando comemos recuperamos sangrecita faltan unos cuantos me vas por esos dos comemos, comemos eso es sabroso y delicioso humano nos faltan dos también le vamos a dar los cazadores vas por ese humano y falta uno eso es a mí también ahora que está haciendo frío sí, sí, sí yo sé que este video está teniendo por abrir pero quién sabe cuando lo estoy grabando está haciendo frío y mis dedos se están cansando un poquito a lo mejor ya es por mi edad también bien, ya casi amenaza 6 eso es tenemos otro de los cazadores de la historia antes de enfrentarnos al Gompies así que por eso estamos haciendo esto queremos al nuevo aparte que recuerden que nos dan este un poquito de cosillas entonces vale la pena aumentar la amenaza como que no veo que suba ya de ese circulito 6 vamos comemos al buzo también destruyendo sus botes en teoría se supone que aumenta ahí está 5 months no sé qué Shannon Sims ahí viene la que mantiene la costa caldeada Teniente Shannon Sims ahora esto se pone más complicado es porque recuerden que ya traen un este una jaulita de protección solo hay que encontrar a la teniente y comerla y eso será todo ahí está ahí está ahí está vamos a usar esto vean como destruimos su esquife luego luego con nuestro cuerpo así ya murió bueno nos han dado algo nuevo así que es tiempo de retirarnos solo quiero terminar de destruir un poco sé que está un poquito mareador esto la verdad es que a mí también siempre me desesperó espero un poco el gameplay porque hasta darle a esos ven por qué por qué el cuerpo de gusto es el más genial ya casi va a explotar ese a la mitad y con los dientes y vampíricos vas a comernos ese para recuperar la sangre y vámonos es que me gustaría y siempre viene más gente así que bueno es el momento de oírnos habilidad lista vamos por allá vean todo todo lo que tenemos así para divertirnos aquí a la izquierda de manera radical vamos a avanzar en la historia y es que ven ahora que tenemos nuestra supercola un poquito un poquito sí sin mucho bombo se termina otra persecución por aquí no es aunque me decía por aquí el mapa pero hay que rodear todo bueno ¿qué hay en los muelles? consume 10 humanos hay que ir haciendo esas pistas pero amor visita los gruntos de la región ver la costa es reconocer que el límite entre el mar y la tierra es tránsito y toda la vida de la tierra no es más que un accidente cósmico pues miren nosotros seguimos aquí en nuestra aventura de consumo de calcio delicioso vamos a ir a esa gruta comemos esta tortuguita también son necesarios ya vieron cuánto nos gastamos hace un momento casi 100 mil ¿no? en mejorar la coleta al máximo así que todo lo que puedas seguir comiendo siempre está bueno un charco y se llevó bien todos bueno vamos a la gruta tan 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 la nueva gruta una vez más el tiburón vuelve a su lugar de relajación qué bonito lugar relajado y hermoso bajo el mar bien vamos a ver nuestros menús de evolución los dientes no tiene caso cambiarlos pero para que los vean estos serían los dientes de este del tiburón máximo de este de hueso nos hacemos huesificado y vamos a verlo con la cola de hueso tenemos la cola del hueso también vamos a subirla al máximo para que la vayan viendo cambiar ¿no? vean 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 la evolución y el máximo es el máximo de la cola de hueso entonces esta sería nuestra super apariencia huesodina con dientes y toda la cosa hueso máximo bueno estamos con la habilidad de mutante ¿no? este no me acuerdo si eso existía antes cuando lo que vi en el play 4 bueno pero ahora está ese es nuestro cuerpo de hueso al máximo ahora podemos ir teniendo las combinaciones por ejemplo cambiar el hueso por los vampíricos lo sombrío bioeléctrico sombrío bien están también al máximo podemos verlos y cambiamos el cuerpo tenemos cuerpo cuerpo tigre ya no lo utilizaba porque ya tengo muchos recursos vamos a ver el cuerpo sombrío junto con la cola sombría y la aleta sombría este sería nuestro cuerpo sombrío la verdad es que también se ve muy muy genial vamos a ver si nos alcanza para evolucionarlo todo ir viendo el cuerpo sombrío cambiar poco a poco cuerpo sombrío ya está el cuerpo sombrío mejorar cuerpo sombrío pum se pone más sombrío no sale como esa escama rara se vuelve más grande se vuelve más grande y finalmente la última evolución es este así como todo raro haremos lo mismo con nuestra aleta dorsal sombría la mejoramos mejorada mejorada vemos cómo va creciendo última evolución y ahora sí vamos a observar nuestras sombrías chachachacha aquí no se nota tanto pero es el único lugar donde podemos evolucionarlo parece que tenemos como un traje así bien biomecánico y justamente este lo que más te da es la velocidad de nado es donde eres más veloz bien veamos que otra cosa tenemos el último es el de bioelectricidad cuerpo bioeléctrico cuerpo bioeléctrico que si se fijan bueno ahí va aleta bioeléctrica somos como mitad medusa y ese no hemos no hemos sacado la cola así que bueno este vamos a ver cómo se verían nuestra nuestros dientes bioeléctricos como se ven ahora me encanta el bioeléctrico porque somos tenemos lucecita pero bueno vamos a evolucionar esos dientes queremos verlos ah ya están al máximo no tararán uy vean esos dientes dientes van creciéndoles sale otra hilera de dientes y ese es el máximo el máximo de los dientes vamos con el cuerpecillo a ver si nos alcanza cuerpecillo bioeléctrico a la una empieza a agarrar otro color a las dos a las tres vean cómo nos sale como este cositas de medusa y último aleta bioeléctrica también le van a salir yo creo que cositas así medusosas y bueno lo malo es que no tenemos el este ahí está ahí tenemos el máximo nos faltan las cabezas de todos así que bueno pues de momento no tenemos todo muy genial ni muy divertido tenemos unos minutillos vamos a probar este bioeléctrico uy vean eso o sea lo que está genial ahora aquí lo malo sin los dientes lo que sí tiene es que hacemos esta explosión me está gustando un poco pero eso sí nuestra salud no se recupera entonces es un como que el combo sería el sombrío para correr todo junto sería ahora no sé qué hace eso en teoría los dientes aturden a los pretas pero las mejores cámaras sumergibles del mundo capturan el comportamiento de los animales que antes los milínticos solo ya vieron vean somos como completamente eléctricos y la música cambia así de manera super simple bueno empezamos a escondernos ya hicimos suficiente alboroto bioeléctrico volvemos a nuestra casilla pero pero vean que genial nos vemos sos un monstruo tal cual alguien sabe dónde está mi casa ya la perdí vamos a comer tortugas vapulear ya todo es pequeño y vapulearle para nosotros vean vean cómo lo vapuleamos ponemos tortugas esta no es nuestra casa vamos como las tortugas quiero aprovechar para hacer la misión pero si no se puede no se puede ya vamos no se puede quiero volver a mi casa es por allá mi casita de tigre aquí la esquivada mi esquivada en lugar de girar ya vieron es un truñito bueno pues ya ahora sí pues descansando aquí en nuestra cubita es aquí y recuperando mi forma ve un meme bueno pues nos despedimos de este video recuerden dejar un like si les gusta el pescado el sushi y las tortugas y los taquitos y nos vemos en un próximo video del tiburoncino en Man Eater recuerden dejar un delicioso like suscribirse y compartir y vean la calavera que se ve y el fondo o al menos eso me aparenta a mi adiós